Todo cambio que quieras ver en el exterior, empiézalo por un cambio interno, Luna Guay. Hay personas que consideran que tener unos estándares que marca la sociedad en cuanto a físico, dinero y metas, es lo que les traerá la felicidad. Por supuesto que tener un buen estado de salud se resume en un buen físico. Pero alcanzar una buena economía y lograr metas sí traerá la felicidad, pero cuando se persiguen y alcanzan por los motivos correctos, y no como en busca de la aceptación, ya sea familiar o social. Hola, yo soy Luna Guay y esta es la segunda parte de 8 maneras de llegar a la plenitud. La autoestima no tiene que ver con lo que crees, de creer, de creencias arraigadas, de patrones heredados, de heridas no sanadas. Tiene que ver con lo que ya has sanado, con lo que eres realmente y la aceptación de ti mismo. En cada cultura hay unos estándares de belleza, mientras en algunos países tener un gran trasero, unos pechos enormes es lo mejor. En otras culturas, entre el cuerpo, más de niño o niña, son más mirados y admirados. Como me decían en casa, alca atrás, nada por delante, nada por detrás. Por eso en cuanto a belleza se trata, no todas las personas son aptas para las cirugías estéticas. Yo nací en un país que es pionero de ellas y he visto los cambios emocionales en algunas chicas. Y esos cambios también se reflejaban en el exterior, en cuanto a relaciones armoniosas, a optimismo, a empoderamiento. Y también he visto chicas que continuaban operándose y continuaban insatisfechas consigo mismas. Así que esto va en la persona, en su nivel de autoestima, no en el cirujano. En algunas sociedades, tener un sueldo fijo al mes, un sueldo fijo ya de por vida, es un gran logro conseguido. Y es lo que la mayoría de los mortales aspiran. Yo también caí en ese sistema de creencias. Estuve dos años estudiando de administrativo para el Estado, para conseguir un sueldo que me trajera el estancamiento. Perdón, quise decir la falsa libertad económica. Pero no se trata de poco ni de mucho. Porque he conocido millonarios insatisfechos consigo mismos. He conocido modelos prácticamente perfectos insatisfechas consigo mismas. He conocido a esos afortunados, a esos que todo les salía redondo, insatisfechos consigo mismos. Existen muchas maneras de mejorar la autoestima. Por ejemplo, un día que te encuentras de bajón, prueba a ponerte bien guapo, a peinarte, a arreglarte. Y verás que te sientes mejor. Porque cuando te ves bien, te sientes bien. Y aunque sea momentáneamente, ya es un paso. Sin embargo, cuando escucho a alguien decirle que al hacerte surje estética, a maquillarte y estas cosas, es porque no se aceptan a sí mismos o no se aman. Bueno, esa persona está determinando qué es lo correcto o no correcto para el otro. Y nadie puede decidir qué es lo correcto o incorrecto más que para sí mismos. Aparte, ¿qué se puede esperar de una persona que juzga las decisiones que toma otro en cuanto a su cuerpo? Yo digo que cuando sea viejita, oye, tal vez no me gustaría ver cómo mis pechos llegan al ombligo. O a lo mejor no. A lo mejor estoy dirigiendo mi atención a crear armonía, a dejar un mundo mucho mejor de lo que encontré. Pero ya veremos. ¿Has visto cómo el maquillaje transforma de manera impresionante? O sea, es un arte. Es un maravilloso arte. Y cuando yo lo intento, cuando yo intento crear ese arte en mí, vamos, termino pareciendo un payasito. En mí no funciona. Yo creo que termino, vamos, más fea. Que no soy fea, pero en ese momento, sí. Pero el maquillaje no solo transforma el exterior de la persona, sino también sus emociones. Transformando las emociones negativas en positivas. Y aunque las cirugías estéticas y el maquillaje y todas esas cosas funcionan, en algunas personas sí, pero en otras no. O sea, pero hay algo que funciona para todos. Y es cambiando de adentro hacia afuera. Hoy quiero hablarte de la autoimagen y cómo mejorarla para aumentar la autoestima. Esto lo encontrarás en el libro La Semilla y en el libro Milena también. Y bueno, ya sabes, si eres lector de mis libros, habrás podido comprobar de que yo no mareo la perdiz, de que no doy rodeos en un tema. Te hablo de manera clara y sencilla. Como me gusta a mí encontrar esos libros que vayan directo al grano y no tengan páginas de relleno. Pues yo mejoré mi autoimagen cambiando mi diálogo interno. La manera en que se habla, la gran mayoría, es muy crítica. Nos autoflagelamos. Somos un poco masoquistas, de verdad. ¿Sabías que la imagen que tienes de ti mismo influye cómo conduces tu vida? Cuando tienes una buena autoestima, lo que consideran otros, que son tus defectos, ya a ti no te afecta. Porque tú no los ves como defectos. Te abro a paréntesis. Hay buenos críticos y siempre tenemos algo que mejorar. Existe la crítica constructiva, que está allí para mejorar algún ámbito de tu vida. Pero cuando una persona tiene baja autoestima, se toma todo a modo personal. Y cuando se les dan consejos, reaccionan negativamente. Tienen una imagen tan pobre de sí mismos, que vibran bajo. Y siempre se ofenden, aun cuando los consejos sean para su propio bien. Hace años, bueno, tuve un amigo que ya no es amigo porque desapareció prácticamente del mapa. Y bueno, ya sabemos, una persona sale de tu vida, ya sabemos cómo funciona. Él me decía que yo estaba obsesionada con mi peso, con mi figura. Y ¿sabes cómo era él? Él padecía de obesidad. Hablando de obesidad, hace años ayudé a una de mis hermanas con obesidad mórbida. Le ayudé a bajar de peso y a subir su autoestima. Ella tiene una historia bastante dura. Cuando yo era pequeñita, vi cómo mis padres la maltrataban físicamente. Y bueno, no solo una vez, varias veces. Y todo lo que aconteció años después en su vida, fue consecuencia de esas heridas que arrastraba. Heridas internas. Hoy en día, parece una muñequita. Aunque al principio de su gran transformación, a su alrededor se recibía comentarios de estás demasiado delgada, estás en los huesos y bla, 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 bla. Bueno, ya sabes cómo es la gente. Pero mi hermana tiene 50 años. Y parece hoy, hoy en día, parece que tuviera 30. Consiguió un trabajo con niños. Lidia todo el día con niños. Entonces, mañana y tarde, está a tope de energía. Pero, ¿sabe lo más importante? Que sus ojos brillan. El año pasado, yo hice un vídeo contando todo esto, pero no lo colgué. No lo colgué porque en medio del vídeo me enganché a llorar. De ver el cambio radical que tuvo mi hermana. Cambió en su interior. Se transformó. ¿Cómo lo hice? Desde adentro. Trabajando con ella desde adentro. Y le pedí una sola cosa. Compromiso. Y es lo que a mí me sacó de un barrio marginal. Me sacó de relaciones tóxicas, de ambientes tóxicos. Y de toda y cada una de las caídas que había tenido en mi vida. Y es lo que siempre le pido a todo aquel, a quien le aporto mi granito de harina. Compromiso diario. Yo le dije a mi hermana, ok, te quiero cada día con las ganas de mejorar. Cero excusas. Y cero excusas me puso. Hoy en día me dice, te lo digo a ti hermanita. Yo le digo que no, que se lo debe a ella misma y al compromiso que adquirió. Voy a engancharla a ver si un día hacemos un live para que lo cuente ella misma, para que cuente su experiencia. Seguro que más de una lágrima cae por allí. Pero eso está muy bien. Porque hay que expresar las emociones. Todas. Las emociones positivas y las emociones negativas. No hay que reprimirlas. ¿Qué técnicas utilicé con mi hermana? En el libro Milena, te hablo del gran poder de la autosugestión. Y es que el autosugestionarnos nos da el poder de nosotros mismos. Así lo he conseguido yo. Una de las maneras de autosugestionarme es con el poder de la palabra. La palabra tanto escrita como hablada. A partir de ahora, escribe frases y decretos en presente y en positivo y recítalas en voz alta. Pero si quieres obtener cambios rápidos en tu vida, ponte en contacto conmigo. Y trabajamos mano a mano en tu transformación. Si quieres hacerlo a tu ritmo y a tu manera, en el libro Milena encontrarás guía. Allí hay muchos ejemplos de cómo hacerlo de la manera correcta. Y hay muchísimas herramientas para mejorar tu diálogo interno y con él aumentar los niveles de autoestima. Yo soy Luna Guay y no te olvides de suscribirte a mi canal. Darle a la campanita de notificación para que no te pierdas la tercera parte de 8 maneras de llegar a la plenitud. Para que te encamines a ella con confianza, con seguridad y con buena autoestima. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!